Secretos de los Famosos Talía se burla de su amiga que se cayó La famosa actriz mexicana Talía ya se ha hecho famosa por sus publicaciones alocadas, en las que canta y baila de manera muy particular, y luego todo el mundo habla de ellas y hasta memes le hacen. En esta oportunidad, la actriz y cantante está en Miami para pasar las fiestas decembrinas y se fue a un club con una de sus mejores amigas, que es nada más y nada menos que la empresaria y esposa de Tommy Hilfiger. Quizás fueron las copitas de más o la misma euforia de la noche, pero mientras grababa una historia, su amiga cayó de la silla y al suelo fue a dar, y esto hizo que las dos se soltaran a reír. Dicha publicación ya cuenta con más de 710 mil me gusta y cientos de comentarios, entre los que destaca el de su sobrina Camila Soddy, que solo comentó una rinza. Por fortuna, la amiga solo recibió un golpe en el brazo. Posteriormente, en el mismo lugar, Talía estaba en la parte de afuera del baño del club y comenzó a hacer sus alocados bailes, pero a la vez sensuales movimientos, demostrando una vez más que tiene una energía muy ocurrente e imparable y que puede arrastrar a cualquiera que esté con ella a su diversión. Ya sabemos que será cuestión de tiempo para que los fanáticos la imiten en la red social Instagram. Talía denominó su publicación, Noches locas de Miami, y en la publicación escribió, Esas noches de fiesta en Miami, y este ni siquiera es un antro, sino el baño de un restaurante en donde mi amiga y yo vimos la oportunidad para enloquecer juntas. Dicha publicación cuenta con más de 275 mil me gusta y recibió muchos comentarios halagando su belleza y la forma que tiene para divertirse. Posteriormente, Talía reveló mediante varias historias de Instagram que sufrió al día siguiente la causa de la resaca y el desvelo que tuvo por asistir la noche anterior a una fiesta. En las grabaciones, la cantante mexicana señaló que había amanecido un poco cansada por la fiesta de un día antes, pero que se iba a poner las pilas e iría al gimnasio, y claro, no podía faltar su lado cómico al señalar que despertó como conejo, acompañada de filtros de dicho animal, y cantó. La esposa de Tommy Motola salió de fiesta con una amiga con quien bailó, se tomó fotos y además se burló de una caída de la silla de dicha mujer, a quien no ayudó a levantarse. Solo se limitó a reír. Y tú, ¿qué opinas de la forma que tiene la esposa de Tommy Motola para divertirse? Nos gustaría saber tu opinión.